Clásicos de la Pensión, este domingo, 2 de enero, en horario especial, 1 de la tarde Te me lo pones sin chistar, venga ¿Y las termillitas van el regazo? ¡Ah no ya! Si hace lo que yo digo, ¿entendieron? ¡Sí! ¿Usted entiéndase con ella? ¡Prenuncio! Disfrutalo en familia Entendíamos mañana, por favor Esta gente no tiene la menor idea de quién soy yo No intenté nada, o ya sabe lo que me le pasa Lo descubrí todo Clásicos de la Pensión, este domingo, 2 de enero, 1 de la tarde, por Canal 6 ¡Gracias!